¿Qué es la propuesta de Chimbote? Es importante mencionar que nuestra ciudad de Chimbote tiene muchos problemas actualmente. El punto de enfoque de lo que comenzó la propuesta fue analizar cuidadosamente cada problemática presentada en Chimbote y posteriormente al análisis realizado poder tener una propuesta de solución. Esta propuesta de solución se basó prácticamente en una mejora con una visión a futuro. Entonces, no se pretende solucionar una ciudad para mantenerla actualmente, ni para unos años, sino una ciudad estable para el futuro. Entonces, se comenzó primero con cinco puntos. Sobre el tema vial, que son las vías importantes, que es la avenida Galvez, la avenida Pardo, la avenida Industrial, ya que actualmente se encuentra en un tema de desuso. Solamente tiene horas donde la actividad es mayor, pero se pretende activar estas zonas y un poco descongestionar el área de Galvez. Tener otro tipo de utilidad a otras vías, convirtiendo en habilitarlas en doble sentido para que descongestionara el tráfico existente. Vemos que las largas jornadas que se pasan en el auto a veces nos privan de momentos o calidad de momentos que podemos tener. Entonces, aquí nos basamos en la propuesta que sea costo-beneficio para poder mantener nuestro valioso tiempo. Sí, Chimbote se está expandiendo, como vemos en el casco urbano, hacia el oeste, hacia la parte de las zonas donde la gente, que es menos favorecida, está creando nuevas invasiones, incluso se van a crear nuevos distritos. Para ello, se va a concurrir a una mayor afluencia en cuanto al tema vehicular. Las respuestas y las soluciones que hemos planteado como estudiantes, digamos que resuelven, en cierta manera, el tema de la expansión y el crecimiento poblacional de la ciudad. Entonces, nuestras propuestas viales, como los bypass, como el ensanchamiento de las vermas, de las veredas, incluso la peatonalización de ciertos sectores, creación de nuevas líneas, incluso líneas de metro, líneas de nuevas viales, nuevas, son respuestas a la misma problemática que surge con el tema vial. Entonces, esa gente que ahora es menos favorecida, en un tiempo, cuando se concreten esas propuestas, van a dar respuesta a ellos y no van a tener que pasar por todo el congestionamiento del casco urbano, sino van a tener vías directas hacia donde verdaderamente quiere ir. Nuestro alcalde estaba diciendo que un 65% de la población no quiere pasar por el casco urbano, sino quiere llegar directamente. Y nuestra propuesta es relativamente directa para ellos, darles esa solución a esa población menos favorecida que ahora está sufriendo con el tema vial. ¿Crees tú que en esto de la vía de evitamientos también se descongruiría mucho acá en Chimota? Sí, en realidad la vía de evitamiento es una vía que ha sido propuesta ya hace muchos años, solamente que no ha tenido un nivel de concretación, pero ahora están relaborando lo que vendrían a ser los expedientes técnicos, ya se va a llevar en ejecución. ¡Gracias!